Tú eres mi chica y tú eres mi sol Tú eres mi baby, mi diosa del amor ¡Ay! ¡Arriba! Y esto es... ¡Atómica! Hoy te vi nerviosa y tremenda diosa Cuando escuché tu nombre, de ti me enamoré Estás preciosa, con tu falda roja Que todos los hombres se fijaban en ti ¡Quiero que sepas, nena! No seas así, que solo yo te quiero Baby, eres para mí Tú eres mi chica y tú eres mi sol Tú eres mi baby, mi diosa del amor Tú eres mi chica y tú eres mi sol Tú eres mi baby, mi diosa del amor ¡Suena en vivo! ¡Arriba, chef! ¡Atómica! Hoy te vi nerviosa y tremenda diosa Cuando escuché tu nombre, de ti me enamoré Estás preciosa, con tu falda roja Que todos los hombres, que todos los hombres y los rapean fe ¡Quiero que sepas, nena! No seas así, que solo yo te quiero Baby, eres para mí Tú eres mi chica y tú eres mi sol Tú eres mi baby, mi diosa del amor Tú eres mi chica y tú eres mi sol Tú eres mi baby, mi diosa del amor Y esto es... ¡Atómica! ¡Para hoy!